Mira amor, yo no sabía que cuando tú me decías me gusta todo de ti, incluía a los amigos míos malvados, oíte Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami, que contigo empieza mi vida, y se termina sin ti Con notas que ya no canto, como yo antes cantabas, que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama, tú no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba, los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Uy, escucha dulce amor Yo soy tu enamorado, que vengo loco de amor Con el corazón en las manos, despierta no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho, disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo, más te recuerdo morena Si no me puedes querer, dime que va a hacer conmigo No sé amar a la mujer, que me la reseca del olvido a mí Despierta para que escuches, la plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie, como el que siente contigo Ya me duele el corazón, me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer, añoñado entre tus brazos, así Y cuando yo estoy caliente con la mujer mía le digo Ay amor, quiero más que nadie en este mundo Ay amor, quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Por si te quiero ver, por si te quiero ver Por si te quiero ver, por si te quiero ver conmigo Bachata Cortavena, volumen 7 ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoní! Ey, yo respeto a la gente que sabe cuándo tiene que parar de beber Porque yo me doy cuenta el otro día con la resaca, ¿eh oíste? En Romo Feo Me gusta DJ Juni mío Bejes Productions Yo que te he sido un hombre tan bueno Ten compasión de mí por favor Regresa niña pronto a casa Poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti Y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te ha ido de viaje Pronto volvería para ser feliz Ay, amor Quiero más que nadie en este mundo Ay, amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Ese prominente Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Por bachata como esta, es que yo digo que para los que haces romo barato está. Oye, oye. Dios, si en verdad me amas, bésame delante la gente. Ellos no nos mantienen, solo nos hacen sufrir. Ay, bésame, haz de mis labios lo que quieras mi amor, acércate un poquitito más, ven que ya no aguanto esta ansiedad. Vamos pa' la casa, apaguemos el fuego, que corre por nuestro cuerpo. Apaga la luz, cierra la ventana, dale volumen a radio, que los vecinos están pendientes de todo lo que hacemos tú y yo. Cierra, pina, sol, no están frustrados, porque no son afortunados en el amor. Cierra, pina, sol, no están frustrados, porque no son afortunados en el amor, como tú y yo. Como un ave que muere, como un sol que se apaga, son mis días sin ti. Como un cielo nublado, como flor marchitada, me he sentido sin ti. Y con el alma de escura, con mi corazón roto, he venido hacia aquí. Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos, he podido vivir. Para decirte que nunca he renunciado a quererte, a pesar de que soy el mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor. Que el cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón. Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor. Ay, no me dejes morir, quiero vivir junto a ti. Ay, no me pagues igual, como te hice yo a ti. Recuerda que en esta vida, si hay que saber perdonar, nunca estar de vida mía. Como feo, mira. Para volver a empezar, para volver a empezar, para volver a empezar. Uy, dámela más suave, adora y más linda, por favor, ven. Hablemos de amor, cuéntame de ti, dime que serás, solo para mí. Deja de desnudar, hasta ver tu piel, que te haré seguir, toda una mujer. Si tienes miedo, elige un lugar, donde te pueda ver, donde pueda entregarme tu amor, y te pueda querer. Desde hace tiempo, espero por ti, dime, dime que vas a hacer. No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. Para lo que hace Romo, barato está. Mira, dicen que el cuerpo humano crece hasta los 25 años, pero la barriga no está incluida, ¿verdad? Pues yo tengo un pana que tiene 40 y todavía le está creciendo. Tú me haces bien, con tu sonreír. Juro que jamás, he querido así, deja de desnudar, tu cuerpo mujer, que todo tu amor, lo quiero beber. No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver, donde tú pueda entregarme tu amor, y te pueda querer. Desde hace tiempo, dime, dime, dime qué vas a hacer. No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. Estoy luchando con mi papá De que me dé una oportunidad de amarte Cada día más y más Pero papá no quiero entender Que ha sido tú que me enseñó a querer Papá, no la quiero perder Oye papá, no quiero la vida sin ella Porque la amo y por ella yo soy una estrella Papá querido mirabas con ella Y ya verás que soy una niña muy buena Verás que no es lo que tú piensas de... Estoy en robo feo, feo No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos, sabor Y vivir como si no existieras Y no sentir, correr por mi cuerpo tus huellas Más pienso que eres de piedra Si te entregue todo, mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste a la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó, y se marchó, y se marchó el amor Y se marchó el amor, y ya no volverá Y se desapareció, como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol, que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor, en una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció, como estrella fugaz Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció, como estrella fugaz Uno, dos Las maletas en la puerta Dos ellas se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Dice mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada Con agonía, con ganas de reclamar Dos herpes Quien nos cuida y nos protege Como tú siempre has hecho Nos volvamos y dormía Y despierta mis mañanas Con chulería y besitos Y esta Navidad Quien ha robado el árbol y Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me dará la garantía De que volverás a casa Porque miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quien es Ahora dime quien es Anda explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de hoy El conde, el conde, el conde de San Francisco Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran claro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Bachata Cortavena Volumen 7 ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡A Donnie! Mira te voy a decir algo A la mujer que le gusta más el romo que la cerveza Hay que tenerle miedo Llévate de mí, oíte ¡Romo, coño, mira! Si vieran mis sentimientos Yo le causaría muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan lo peor De seguro me aceptaran Si yo le vistiera Como algún botón Pero dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así que amo yo ¡A Donnie! Porque no es la moda la que se enamora Sino el corazón Sé que no me quieres ver Que no me quieres ya Déjame rogar por ti Aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso Y guardaremos las distancias Aunque no era la ilusión De un rosa y de tu piel Si ya acabó la magia entre los dos Debo aclarar que yo no he sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote mi voluntad Arrancando la fe de mi oración Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón ¿Cuánto me duele escuchar? No hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir ¿Cuánto duele que te vas? Cuando en mí creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejaste el amanecer sin ti ¡Uy! ¡Uy! El Conde de San Francisco presenta Las 10 bachatas de la hora pico Esta es la número 10 Y sigue el chaval La número 10 Sentimiento Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmenso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval El conde El conde El conde de San Francisco Sentimiento Ah bueno Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen loca Y que te ponen loca Y eliminen su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia El chaval Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen loca Y eliminen su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Estás escuchando Las diez bachatas De la hora pico Posición número nueve Número nueve Tienes tu derecho En tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño Yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar Nunca quise Tenerte a la fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho Tienes derecho a vivir Y a volar Como un desahogo Que aquí se pregunta Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí El condo de San Francisco El que más sabe de bachata Más de mi En mi vida No había descanso Estaba solo Queriendote a ti Pensando cómo Hacerte feliz En esa tortura Me olvidé de mí Decidido A dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas Te abrí las puertas De mi corazón Y dije estas palabras Como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Si querías Ferreira La bola pico Con el cum de San Francisco Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente A quemar ropa Te juro que me haces un favor Posición número 8 Número 8 Ahí X Martínez Tu camarón Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente A quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza El Conde El Conde El Conde El Conde de San Francisco Pensando lo mejor ¿Por qué morir? Realmente ¿Cuánto puedes merecer? Si tú Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza La corriente Me tiene miedo Digo yo Las 10 bachatas de la hora pico Con el Conde de San Francisco Posición número 7 Número 7 Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella Un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo Todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Yo sabía que ella no quería irse hombre Porque él le daba nada más posición y no cumbre Seguí tras mi felicidad Al acecho de ella Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Solo el que vela las noches Puede ver las estrellas El Conde de San Francisco El que más sabe de bachata Por una mentira mi amor se fue Por una mentira mi amor se fue Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su madre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho Por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Y yo sabía que ella no quería irse hombre Que él solo le dio nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad Al acecho de ella Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas No es solo el que vela la noche Puede ver las estrellas No es solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Esta es la hora pico Con el Conde de San Francisco Esta es la número seis La número seis Sentimiento Volvió el dolor Le mandaron una carta a mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentira De una forma inexplicable El conde El conde El conde de San Francisco Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué Me hieren así Si un día de esto Y si aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará Solo con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Si cuando se sienta De ti muy enamorado Nunca se te ocurra Hacerle lo que a mí también El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Estás escuchando Las diez bachatas De la hora pico Posición número cinco Número cinco A mí Soy yo otra vez Tu bachatú Hasta cuándo será Que voy a vivir así Cada día que pasa Me enamoro más de ti Y tú no me entiendes No te puedo olvidar Por más que yo lo intenté No lo puedo lograr ¿Qué fue lo que me hiciste? Que tengo que amarte así Si yo me paso el tiempo Acordándome de ti ¿Por qué será? Que solo con tu amor Cuando te doy un beso Me muero de pasión Ay amor Cuánto te quiero Ay amor Cuánto te amo Ay amor Cuánto te quiero Ay amor Cuánto te amo Si así lo quiso Dios Que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieras terminar Lo que siempre soñé Te hará de corazón Conmigo No sé qué pasará Si tú me dejas a mí ¿Cómo sería mi vida Cuando no te tenga a ti? Compréndeme Nunca podré evitar Todo lo que hemos hecho No lo podré borrar Te juro que por ti Yo siempre voy a luchar Tu amor me pertenece Y nadie me va a ganar Yo soy un hombre Te voy a demostrar Que por tu amor yo creo Que me atrevo a matar Ay amor Cuánto te quiero Ay amor Cuánto te amo Ay amor Cuánto te quiero Ay amor Cuánto te amo Dime qué va a pasar Ven dime la verdad Solito yo me siento Ahora mismo Escúchame te juro Algo grande hago yo Si quieres terminar Conmigo El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Ay mamacita Yo te quiero Soy varón El conde de San Francisco El conde de San Francisco El conde de San Francisco Que fue lo que me hiciste Que tengo que amarte así Si me paso el tiempo Acordándome de ti Porque será Que solo con tu amor Cuando te doy un beso Un mono de pasión Ay amor Cuánto te quiero Ay amor Cuánto te amo Así no quiso Dios Que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieres terminar Lo que siempre soñé Tenerte corazón Conmigo Conmigo Esta es la hora pico con el conde de San Francisco Inconfundible Sentimientos De veras Esta es la número 4 Número 4 Por tus cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo junto con mi sueño Y ya no eres esa niña que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo El conde, el conde, el conde, el conde de San Francisco Tú deberás El hombre de tu vida Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fumas que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos no me miran Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuándo Yo sigo aquí en mi pueblo Y aún te sigo amando Las tres bachatas del ahora pico Damos paso a la posición número 3 La número 3 Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Y pensar la noche Me hace volver Enloquecer El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Y yo La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Y besar La noche me hace volver Enloquecer En vado aliento Mi rencor Y espero el día para jodiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer 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 La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer Esta es la hora pico Con el conde de San Francisco Esta es la número dos Número dos Número dos Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Ay mi amor, siempre te voy a recordar No importa la distancia Y esto príncipe otra vez Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame Por no dejarte, allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Por no marcharme sin ti Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Estás escuchando las diez bachatas de la hora pico Oye, se soltó Teodoro Y ahora presentamos la número uno Tú, cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería al otro día Y ya van veinte, corazón Y ya van veinte, dulce amor Mami, no me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste, corazón Porque mentiste, dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Tengo una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro El programa del Conde Transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos El programa del Conde El Conde de San Francisco Vuelve Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve mi mami con tu papá Regresa pronto con tu papá Con tu papá Con tu papá Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale Decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, mardita Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho hecho una piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Hoy mi amor tú me estás pegando cuerno Que a tu amor ya lo perdí Que es ajeno no me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Porque tu amor me engañó Y es por culpa de tu amor Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Y es por culpa de tu amor Y es por culpa de tu amor Y es por culpa de tu amor Hoy mañana Tu compartas con mi amor El conde, el conde, el conde de San Francisco Y dile a ese Jesús Araujo, mamá, mucho mamá Tú tienes un caminar, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes, que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando, tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita, que se así me hace gozar Con su perfume me amarra, y no me quiere soltar Mi muchachita señor, que buena es todo, yo la quiero para mí Que buena es todo, para mí solo la quiero Que buena es todo, yo la quiero para mí Que buena es todo, que buena es todo He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera dices que no puede ser Y tú con tu larga espera dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero y mira como tú me vas Yo te quiero y mira como tú me vas Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo Aquí tú lo sabes que por ti lo perdí todo Te voy a dejar aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos y como sufrimos Pena es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mándame mi amor si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto Que más quieres tú de mí Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye te chingue Me estoy quedando solo Desde que tú te fuiste No me había enamorado Como me siento ahora No importa que critices Que digas lo que quieras Si no vuelve a mi lado Me moriré de amor Dios mío que yo hago No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo hacer feliz No puedo hacer feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Yo recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor Mambo El trovador El trovador Un chiste trovador ahí Para hacer no El que sabe, sabe Y quien se la sabe Es el conde Te quiero Te quiero Gracias por ver el video. Tu cacique, Raúl y una vaina pa' que llueve con el conde de San Francisco. Esa noche voy a buscarte, ya no aguanto más, desesperado estoy. Por tenerte aquí a mi lado, abrazándote no resisto este amor. Esta noche será inolvidable, me entregaré a ti en cuerpo y alma. Yo te haré el amor de mi manera, no desperdiciaré ni un segundo de amarte. Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama, ya no aguanto más las ganas. Ay, quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor. Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más. Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar. Esta noche... El conde, el conde, el conde de San Francisco. Románticamente... La noche... La noche será inolvidable, me entregaré a ti en cuerpo y alma. Yo te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis brujos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Con el Conde de San Francisco No hay forma Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño Oye Se soltó Teodoro El Conde con otro paro Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día de humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida El Conde El Conde El Conde de San Francisco Moreno Aquí no se puede gritar pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil Que era un imbécil, un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Un borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó a mí Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé El Conde de San Francisco en tu radio Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a colgar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil Era un imbécil Un tonto De masquillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrado de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrado de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé El conde, el conde, el conde de San Francisco Es el conde de San Francisco Sentimiento Esto lo que se llama una bachata de novela De Luis Vargas Para el mundo Pícame Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Es lo que se llama una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas, sin aceite Piquele, piquele Ahora va a sonar La única guitarra que tiene los ojos azules La americana Suena a guitarra mía Solo ahí Para ti que no me creía No te asustes no Que soy yo Ay la vida Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Tamasquina, oiga como suena mi guitarra Sentimiento, guitarra El papá de los éxitos, el conde de San Francisco ¡Ay, sí! ¡Ey, Luis Martínez! ¡Tu camarón! ¡Oh! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez ¡Ah, pero no soy tu camarón! Llévene a su apartamento Y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño Y es mi primera vez Y es mi primera vez Abuse de mi inocencia No importa lo quiero hacer ¿Cómo será la primera vez que se siente Se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Por primera vez Por primera vez No importa lo que se siente Jú Jú Ay, maestra Tu camarón Que siga el conde Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, 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 que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El que sabe, sabe Y quien se la sabe es el Conde Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me hagas sonreír ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Soy el hombre de tu vida Con el Conde de San Francisco No hay forma Que siga el Conde Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Y un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que sele Yo no soy celoso El que quiera que sele El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata El Conde El Conde El Conde de San Francisco Óyela, óyela Es al alma que llega Música Música ¿Quién sabes mi amor? Lo mucho que te he querido Y en mi vida no existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debes morir Nunca debes morir Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia lo mata Pero mortifica La envidia lo mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Yo no muero de envidia Yo no soy celoso Yo no muero de envidia No me mortifico No maltrato mi vida Pensando que otro Me la puede quitar Yo soy un macho de hombre Y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos Que la hacen feliz Cariño y amor Y eso no me falta Y eso no me falta A mí No, no, no Que no, que no Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata El papá de los éxitos El conde de San Francisco Tu eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta Lo que a mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Te ojos azules Tú me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes Música José Moreno José Moreno Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro bañadero Cuando te veo Cuando te veo me siento feliz Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque no me entiendes Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años De trece años De semilla De humos azules No me enloqueces Porque no me entiendes 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 Una vaina pa' que lluve Con el Conde de San Francisco Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Sé que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar El conde, el conde, el conde de San Francisco Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre Que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Es el Conde de San Francisco Tú me dices Que siempre te molesta Que vives reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen Y que te ponen loca Y el irme en su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 El 11 de tu emergencia El conde El conde El conde El conde de San Francisco Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Sentimiento Ah bueno Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y que te pones loca Y el inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 Y el 911 De tu emergencia El chaval Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Carlos Aquino Dile a Franklin La antigua Que se soltó Teodoro Una vaina Pa' que llueve Con el conde De San Francisco No sé Para qué Seguir viviendo más Vivir No podré En tanta soledad Tanto Que yo he sufrido Con mi morena Y no me quiere Es que No se das cuenta Que si sus huesos Mi amor Se muere Por más Que yo he tratado Yo no comprendo A las mujeres Llevo la pena Llevo la pena En el alma Que conmigo Está acabando Por culpa De las mujeres Que poco a poco Me están matando ¿Cuánto? ¿Cuánto pasamos los hombres Por culpa De las mujeres? Es que ya Creen que uno Es tonto Cuando ven Que uno La quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre corazón No soporta otra amargura Esta mujer Me tortura Sin ninguna Compasión Me Voy a llorar Mi pena Me quedo Porque me duele Yo voy a morir Queriendo Una que a mí No me quiere El Conde El Conde El Conde De San Francisco Llevo la pena En el alma Que conmigo Está acabando Por culpa De las mujeres Que poco a poco Me están matando ¿Cuánto? Pasamos Los hombres Por culpa De las mujeres Es que ya Creen que uno Es tonto Cuando ven Que uno La quiere Ay 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 Mami Ay 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 Morena El que sabe Sabe Y quien se la sabe Es el Conde A mí El Conde Más Con tu camarón ¡Pum! Acaba de una vez Con esta historia Apúntame Apúntame directo Al corazón Dispara fríamente A quema ropa Te juro Que me haces Un favor Después de ti No existe Nada nuevo Si todo Cuanto Tuve Te lo di Queriendo Con tu amor Tocar el cielo Resulta Que el infierno No me gané Y solo porque Tú Me cambiaste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriiste Soportar Mi pobreza Y solo porque Tú Te vendiste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriiste Soportar Mi pobreza El Conde de San Francisco El que más sabe De bachata Pensando lo mejor ¿Por qué morir? Realmente ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves Solo por dinero Quizás mañana Vuelvas Otra vez Y solo porque Tú Me cambiaste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriiste Soportar Mi pobreza Y solo porque Tú Te vendiste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriiste Soportar Mi pobreza La corriente Me tiene miedo Digo yo Con el Conde de San Francisco No hay forma Soy yo, mami Luis Vargas El Rey Supremo, mami No te confundas, chichi Pícalo, pícalo, pícalo Bien El mundo va a escuchar Una bachata de novelas Ahora Suena rubia La guitarra nace Tu tienes un encanto Que a cualquiera Trastorna Por eso Yo ando loco Ando loco De amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes Lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa Es que te amo Y perdí la razón Tú que sabes Lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa Es que te amo Y perdí la razón Ahora Todos se acuestan temprano Porque temen Que ese joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente De todo lo que hago Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero se van a quedar Con los crespos hechos Porque la semana entrante Me disfrazaré Voy a llegar diciendo Que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza La Americana Cogelo ahí Bachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor Y así podré, y así podré, y así podré curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor Bueno, la voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importa No me importan las barreras que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas de mi corazón Y que digan por ahí que estoy loco me importa Loco, soy un loco El papá de los éxitos El conde de San Francisco Que difícil es tener A mí de tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo Mi amor, te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar en la prisa y el tiempo Sin pensar que ya es el noche Te diría Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Amándote, haciéndote el amor El que más sabe de bachata El que más sabe de bachata El que más sabe de bachata Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Que difícil es tener A medio que un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad, con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Un minuto se vuelve y me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya esta noche o de ti Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Amándote, así me da el amor Amándote, así me da el amor Que siga el Conde A esa mujer la quiero Con esa mujer no me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla No sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias Su linda forma de caminar Ay amor Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Por si te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Que te he sido un hombre tan bueno Ten compasión de mi amor Ten compasión de mí por favor Regresa niña pronto a casa Poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti Y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te ha ido de viaje Pronto volvería para ser feliz Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Con el Conde de San Francisco Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consúlame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Ay mi amor Siempre te voy a recordar No importa la distancia El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consúlame Mi amor, consúlame Mi amor, consúlame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que no te olvido No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte sola Por no me hacerme chingir Por no dejarte sola Porque te quiero mi amor Por no dejarte sola Me hace falta tu calor Por no dejarte sola Ay me muero yo por no dejarte sola, por no dejarte sola Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero El Conde con otro paro Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba de lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba, que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra, yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, no, 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 no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro El conde, el conde, el conde de San Francisco Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver El Conde de San Francisco en tu radio A mí Que esté el Magíme otra vez Si fracasó mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti De que de ti él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa No, mi corazón fue Que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Y yo no sé Yo no sé El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco 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 No hay forma El Conde de San Francisco El Conde, el Conde de San Francisco El Conde, el Conde de San Francisco El Conde, el Conde de San Francisco El Conde de San Francisco El Conde, el Conde de San Francisco El Conde, el Conde de San Francisco El Conde de San Francisco Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y fusiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa El Conde de San Francisco Oye, se soltó Teodoro El Conde de San Francisco 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 Tú, cuando te fuiste Tú me dijiste Que volverías al otro día Y ya van 20, corazón Y ya van 20, dulce amor Mami No me maltrate Si tú sabías Que no volvías Al otro día Porque mentiste, corazón Porque mentiste, dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayuñe Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Se soltó Teodoro El conde, el conde, el conde de San Francisco Vuelve, no seas malita Y tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayuñe Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve mi mami con tu papá Regresa pronto con tu papá Con tu papá Sentimiento, guitarra Una vaina pa' que lluve Con el conde de San Francisco El sentimiento de un hombre Que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levántame la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un prudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener amor Y se marchó cuan cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Más de un cariño Es un gran amor Entonces ¿Por qué esta pena? 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 Sentimiento Guitarra Llora por mi Americana El Conde El Conde El Conde El Conde El Conde de San Francisco Llora mi dolor El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco Lo que pude para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué En la vida te ofreces Las cosas Cuando ya paqué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino pa' tu dignidad Dime por qué 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 No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor El conde con otro palo Música 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 Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que sueñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que no le haces caso Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Música Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Música Yo de veras El hombre de tu vida Con más amor Música El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Música La guitarra Que llega Siempre Siempre Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ... 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